Ajonjolí de todos los goles. Pero por otra parte también la Fiscalía General de Justicia Militar en el ámbito de su competencia dará a conocer el material videográfico que ha circulado ampliamente en medios de comunicación, en redes sociales y que el presidente, yo creo que hay que destacarlo, señaló y fue muy enfático que no se pueden permitir este tipo de ajusticiamientos. Y creo que esto es sumamente importante porque a diferencia de lo que sucedía en otros gobiernos, el presidente reconoce lo que sucedió, reconoce los hechos, señala que la Fiscalía ya está investigando los hechos y bueno, reconoce que este tipo de prácticas se deben terminar y que pues bueno, se va a investigar. Vamos a ver lo que dijo el presidente sobre este caso. Ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes. Estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan. La misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Y repito, no somos iguales. Lo mismo en el caso de Yotzinapa y lo mismo en todos los casos. Siempre he sostenido y esa es una convicción que hay ya en los mandos, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa, de que la actitud indebida o delitos cometidos por miembros de una institución no deben encubrirse para no manchar a la institución. Creo que es muy importante aquí establecer una cosa, el reconocimiento de que este tipo de incidentes ocurren dentro de las corporaciones de seguridad, pero de eso no se sigue, eso no tiene nada que ver con una política, una política que se ha transformado en términos de cuáles son las prioridades y los métodos para establecer las estrategias de seguridad, métodos que toman en cuenta justamente en sus lineamientos y en sus capacitaciones el tema del respeto a los derechos humanos. Y es que cuando ocurren, por tanto, entonces son castigados. Diferencia sustantiva con otras administraciones en donde no solamente la política era otra, era una política, esto la frase ya es hasta trillada, pero es cierta, mátelos en caliente y no solamente eso, sino también el hecho de que cuando de pronto salía a la luz pública un caso como este, pues nos hacíamos como que esa no era nuestra política, y entonces había un encubrimiento por parte de todas las dependencias involucradas. Claro que recordamos a Yotzinapa, pero también recordamos el caso de los jóvenes en el TEC de Monterrey, en donde participaron junto con el ejército, pues la Procuraduría, Gobernación, la Fiscalía del Estado de Nuevo León, etc., o sea, que era la forma en que esto venía sucediendo. Entonces el hecho de que el presidente dé un paso adelante y diga aquí hubo un ajusticiamiento y tiene que haber una investigación y tiene que haber una sanción, pues es un mensaje muy claro de dónde estamos parados. Así es, Azul, mientras en el pasado había un esfuerzo sistemático por ocultar lo que había sucedido en ciertos hechos como lo vimos, y que eso a la vez, hay que decirlo, complicó las investigaciones del caso Ayotzinapa, hoy el presidente es claro y dice, uno, por un lado, se debe castigar, dos, se debe investigar como una ejecución extrajudicial, y yo creo que eso es algo inédito, hay que señalarlo, en los tiempos políticos que corren respecto a las administraciones anteriores, Azul. Bueno, y claro que vamos a estar dando seguimiento a este tema y a la información que se dé a conocer sobre esta investigación. Sí es muy importante el tema. Y hubo otro que también, bueno, anunció el presidente que esta tarde se reúne con el secretario de Transporte de Estados Unidos a propósito de todo este tema de categoría 1 o no categoría 1 que México ha solicitado que se le quite de la lista negativa, ¿no? Y que eso ya había sucedido en el pasado, pero bueno, digamos que ha habido diversas presiones, obviamente por el tema desde el AIFA, desde la cancelación del aeropuerto, y que bueno, pues va a hablar con el secretario de Comunicaciones y Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, y pues habrá que ver durante el día qué noticias hay. Bajo protesta, dice el presidente. Bajo protesta, dice el presidente. Hoy voy a recibir al secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Como a la una de la tarde va a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, allá nos vamos a encontrar. Vamos a tratar lo de la categoría 1, porque ya cumplimos todo, 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 todo. Es como hacerlo bajo protesta, pero ¿para qué? ¿Por qué digo bajo protesta? Primero, porque quiénes son los jueces de otro país, con qué autoridad, cómo nos quitan categoría 1 si cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto tenía categoría 1, que pasaba cuando aplicaban el operativo 2045.